Yau, 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 yau. Son rimas que serán, sabés que lo hago siempre esa prosfera. Me parece que este le sacó la cartera a su mamá, pero para hacerse esa visera. Porque yo no sé lo que será, pero hace mal, es lo que hablo. Vos sabés que yo no creo en ángeles, y esto tan al margen es porque somos los dos en vez de infierno, soy el diablo. Por ahí me callo, vos querés que vengas porque lejos de estancho, está llorando. Desde el principio que me viste rapeando, y es normal, guachín, este es el skill, el skinny viene y sabés que ahora te asesina. Porque no me importa, sos de la ciudad vecina, o sos de mi ciudad, pero acá no hay senopina. No tiene ni voz ni voto, vos toca la banda de San Coco, porque no lo hagas, dime como esto, no soporto. No, no soporto, no soporto. Ten esto al intercalo, yo empecé a llorar porque dije no puedo haber raperos tan malos. Así lo hago, así hago freestyle, esta punita desaparece, soy un mago. Date cuenta, que en esto es certera, fíjate que en esto saqué este cocodrilo y me hice la visera. Así lo malo hago, finita, te rima que siempre prospera. Fíjate, este es el arranco la pera, date cuenta, la rima perseguía. Mis rimas crecen como el río y tu rap está en sequía. Yo la cebo, fíjate, rapero, no podía, no podía ganarle, no. Dice que toca la banda de San Toto, pero fíjate que yo la coto, yo te rompo el toto. Date cuenta que lo amo. Un aplauso, si deja. Vamos, chiquete, beat, la vuelta. El beat, por favor. Ya se aferra, ya se aferra, ya se aferra, ya se aferra. Fíjate que Cristian no le guerra. Hacemos esto y luego sabe cómo esto concorda. Él dice que no aguanta, gire, como este. Yo no aguante, vos entiendes, está como que esta perra lo hago. Fíjate, como le pego yo al beat. Hacemos el frita, fíjate, que yo hago el beat. Fíjate, cada vez que me cebo, lo hago así. Yo te pego en la shit, porque eso sí patroles, sí. Hacemos el rap, dale, que lo hago así. Hacemos el rap, vos sabés que esto es tenesí. Date cuenta que en esto hacemos frita y vengo cebado. Y te dejo el orto morado, con tu ojo orio sintado. Hacemos el rap, fíjate, que en esto dice OCN. Hacemos el frita, fíjate, esto ya conviene. Hacemos el frita, fíjate, como esto se hace. Te doy la clase, porque rapear conmigo no te conviene. Gautio Paco, vos sos altos gato. Sabés que lo vengo, sabés que en esto tu plan es desbarato. Tu estilo es barato. Y este en el culo tiene más tronco, como el impenetrable en Chaco. Vamos a hacerlo, y en esto siempre voy flagazable. Porque lo hago en este ritmo, sabés que no es penetrable. Vengo a hacerlo y a mostrarle. Este me viene a decir que es en serio, pero contra mí una serie de derrotas interminables. No me da nada nunca, lo hacemos tranquilo. Tu rap para mí que no punca. Un carajo, sabés que búscalo abajo. Porque ahí está donde tu talento me da asco. Vos sabés que siempre le pego. Lo hacemos tranquilo y en nivel a bote doblego. Y eso es que él no es algo fisura. ¡Hola! ¡Jurado! Un abrazo para Juan el loco que se tiró. ¡Ey! ¡Para para! ¡Para para! ¡Jurado! ¡Dos! ¡Uno! Vas a seguir en la siguiente ronda, motherfucker. ¡Oh, baby! ¡Oh, baby!